¡Guácale! 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 Distintas zonas empobrecidas apoyan el proyecto del canal y están en desacuerdo con el primer ministro Ariel Henry. Sobre esto, Barbecue indicó que estos actos de protestas son solo una fase inicial y que está en los preparativos para desencadenar un conflicto armado directo en contra del primer ministro. Según información publicada en el sitio Gazette Haití News, la meta de Barbecue es inequívoca, desalojar al actual primer ministro Ariel Henry del poder, empleando la fuerza para ello. Además, expresó su propósito de perseguir y eliminar a miembros de la vieja oposición y a periodistas que ve como corruptos. Con este propósito, el jefe de G9 alentó a otros delincuentes a reorientar el uso de sus armas, no en contra de los civiles, sino en contra de las autoridades y aquellos que las asisten. Aparentemente, Barbecue se ha vuelto loco, no solamente por el deseo de tener poder, sino porque lo quiere a costa de lo que sea. No entendemos de qué manera este hombre quiere conquistar la gente, haciéndolo desde bandas. Ellos se encargan de hacer secuestros, se encargan de pedir algún tipo de recompensa, juntan el dinero y miren, compran armas, se dedican a estas malas acciones, buscando dinero para hacer política como esta, que ahora quieren aportar a la construcción del río Masacre, más bien la desviación del canal del río Masacre. Pagan dinero, hacen lo que quieran, pero todo lo que consiguen es, en base, actuar delincuencialmente. Hoy, Barbecue pide que esté debajo de él el ministro, o más bien el primer ministro Ariel Henry. Ha querido éste tener el control no solo de la zona metropolitana, como se unió con otros, con otros delincuentes también, sino que quiere tener el control de todo el país, y probablemente se alcanza al poder en el país. Va a querer también controlar la isla completa. Imaginen ustedes que este hombre se levante con fuerza delincuencial, y quiera dominar el escenario, incluyendo también la República Dominicana. ¿Qué opinan ustedes de esto? Dejen sus comentarios, comenten, compartan este video, háganles saber a todos que están conectados con nosotros. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram, como arroba829music. Y el mío, el mío personal, arroba, Adam Lester. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!